¿Cómo llaman las marías que? La maría murata de apartado de Antioquia ¿Y en las cuerdas? ¿Por qué harán en las cuerdas? Hay una matanza aquí de Urabá ¿Una matanza de Urabá? Las mulatas de apartado acaban de pasar ¿Y eso es para decirte que vienen Solange? ¿Qué hacen? No, son típicos ¿Sí? Algunos siempre se suelen pronunciar en la lluvia, pero... María mulatas Yo pienso que aquí es una vida de un colectivo Donde hay una tiene que haber varias Ah, ya